¿Qué hubieras sido si antes te hubiera contado? Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. La cantante Carol G ha compartido con sus seguidores en redes sociales un extracto de su próximo sin de apenas un mes de antes sus conciertos en el Santiago Bernabéu. Con un sonido que se acerca al merengue electrónico que tan popular se ha hecho durante los últimos años, la autora de Contigo ha presentado una canción que, sin duda, sonará muy fuerte en las pistas de baile desde el momento en el que lo lance. Usted cerca me pone peligrosa. Ha escrito como anticipo del que seguro será un tema atrevido. Tal y como recordó en la misma entrevista de Vogue, la cantante se siente muy apega a la público español. España está entre mi top de públicos. Siento que la energía de ustedes es de otro planeta. La gente está en esa vibra de fiesta, de vacaciones, de disfrutárselo todo, ha resaltado. ¡Dale, mami! Si te hubieras ido Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sin Sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!